Mazatlán, Sinaloa, una mujer, de la que se dijo era exmilitar, fue encontrada sin vida al interior de un vehículo Ford Focus, en la calle San Isidro, del fraccionamiento Hacienda del Seminario, durante la tarde de ayer. La víctima fue identificada como Ivania N., de 28 años. Lea también, lo encontraron sobre una tumba, un disparo le quitó la vida. Vecinos del asentamiento mencionado avisaron a las autoridades sobre lo que había ocurrido en el fraccionamiento a las dos horas de ayer. Encuentran a mujer sin vida al interior de vehículo en Mazatlán. Foto, el debate Lea también, rescata a Nieto del Mar y pierde la vida en playa Cerritos. Los agentes municipales arribaron al lugar de los hechos y tras comprobar su veracidad, solicitaron la presencia de los agentes investigadores de la vicefiscalía, mientras que ellos acordonaban varios metros alrededor de la unidad, que se encontraba al fondo de la calle sin salida. Los agentes periciales llegaron para hacer el levantamiento de evidencias, trabajaron de manera sigilosa y con total hermetismo. De manera extraoficial, se dijo que la mujer presentaba algunos impactos de arma de fuego. Hermetismo Los vecinos no hablaron sobre la forma en la que pasaron los hechos, solo se mostraban sorprendidos, pues presuntamente no se habían escuchado disparos de armas ni nada que los alertara, solo se dieron cuenta que el vehículo Focus se encontraba estacionado a mitad de la calle. Una habitante de una calle adelante del lugar del hecho fue la que comentó que la víctima viajaba en compañía de una menor que escapó de la escena del crimen corriendo hacia el monte para ponerse a salvo. También aseguró que la infante fue auxiliada por los agentes de seguridad cuando ésta andaba por la calle Santa Cecilia. Una vez que los investigadores culminaron con el levantamiento de evidencias, el cadáver fue llevado al SEMEFO. En esta nota, Mazatlán Mujer Asesinato Hacienda del Seminario